Una copa con vino y veneno, por eso el final del destino, con los ojos vendados me dieron, los que siempre se querían cariño, solo así encontrarían el remedio, que les diera la paz y el olvido. No sabían que yo era mi hermano, hasta mucho después de quererse, como pocos del mundo se amaron, porque fue su destino y su suerte, para ya no seguir el pecado, decidieron el pacto de muerte. Son culpables los padres más crueles, que jamás merecieron ser hombres, van por ahí engañando mujeres, y llegando a sus hijos en nombre, yo no entiendo por qué no se mueren, antes que hagan maldad y traiciones. Yo también soy la hija de nadie, solo suelto como nacido, tengo que agradecer a mi madre, a mi padre, ni lo he conocido, creo que debe de ser un cobarde, de los muchos que al mundo han venido. Son culpables los padres más crueles, que jamás merecieron ser hombres, van por ahí engañando mujeres, y llegando a sus hijos en nombre, yo no entiendo por qué no se mueren, antes que hagan maldad y traiciones.